Más versiones dan a Messi, ganador del Balón de Oro. ¿Qué pasó entre Messi y Zanabria? Las condiciones que Gallardo le puso al Sevilla. Este y mucho más en Cracks Argentina. ¡Arrancamos! Amigos de Cracks, estamos llegando al Monumental para abrir lo que será Argentina-Paraguay por la fecha 3 de las eliminatorias. Un gran clima, por supuesto, un clima de campeones del mundo. Cracks, final del partido aquí en el estadio más monumental a Argentina. Le ganó 1 a 0 Paraguay con un gol de Nicolás Otamendi casi al inicio del partido. Gran partido de la escaloneta que tuvo otro partido con la Valle Invicta. La defensa de Otamendi con Rivo Martínez el arco sigue invicta. Cero goles hasta ahora en estos tres partidos de eliminatorias. Argentina con puntaje perfecto, líder. Y ahora tendrá que enfrentar el martes a Perú en condición de visitante. Por su parte, el equipo de Daniel Carnero, que tuvo hoy su debut Paraguay, tendrá que recibir a Bolivia por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El capitán de la selección tuvo una noche picante entre los paraguayos. Durante la segunda parte del encuentro, Antonio Zanabria discutió con Leo y cuando este se dio vuelta, el paraguayo lanzó un escupitajo hacia él. Luego del partido, el rosarino fue durísimo contra el delantero. No, no, la verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es, porque no sé quién es el chico este. Y nada, no lo vi. No lo vi y lo vi porque me dijeron ellos después. Pero tampoco que quieran importarse, si no ahora va a salir a hablar en todos lados. Y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí. Aunque el jugador guaraní aseguró que no lo escupió, sino que parece solo por cómo lo tomó la cámara. Como que yo lo escupo, pero no, para nada. Él está lejos. Lo que pasa es que parece de la imagen, cómo se ve de la parte de atrás, que yo parece que lo escupo, pero nada que ver. Pero como dijo Messi, ¿quién es este chico? Es el delantero del Torino de Italia. Pasó por las inferiores del Barcelona y tiene varias fotos con Leo de aquella época. Pero no solo eso. Antes de este encontronazo, se enfrentaron en cinco ocasiones donde el argentino lo venció tres veces con el Barcelona y tuvo dos empates con la selección. ¿Qué opinión al respecto? Queremos saber sus opiniones en los comentarios. Rodri de Paul recalcó que a pesar de que el equipo puede jugar sin él, es mejor que Messi siempre esté. Lo extrañamos y queremos que esté con nosotros. Para mí es un placer darme vuelta y darle un pase. Espero que pueda jugar el próximo partido porque con él todo es mejor. Pero, ¿será titular Messi contra Perú? Esa es la duda que pasa hoy por el cuerpo técnico. Hablaremos en estos días y decidiremos si juega. Era riesgoso que tuviera más minutos ante Paraguay y lo teníamos hablado con él. Comentó Scaloni en la conferencia. ¿Recuerdan que River le regaló un palco a Messi? Bueno, esto respondió el campeón del mundo cuando le preguntaron por eso. En las últimas horas, una persona que se hace pasar por amigo de Messi y no lo es, había creado el rumor de que France Football le había comunicado al 10 que era el ganador del premio pero fue rápidamente desmentido. Para ustedes, ¿será el ganador? Los leemos. Por otro lado, el streamer Will, fanático de Cristiano Ronaldo, se rindió a los pies de Leo. Después de ver a Messi en vivo, puedo confirmar algo. Es el mejor jugador de la historia. Amo a Cris, pero lo bueno que es Messi es inexplicable. Y eso que solo lo vi por 30 minutos, expresó en sus redes sociales. Argentina no para. Luego de la victoria ante Paraguay, es el único líder de las eliminatorias con puntaje perfecto. Ganó su tercer encuentro, marcó 5 goles y no le hicieron ninguno. Además, no pierden este certamen desde el 2017 cuando el equipo de Bausa en aquel momento cayó en La Paz por 2 a 0. Pero si le damos más fino, en los últimos 4 años, la albiceleste jugó 50 partidos y solo perdió uno que fue ante Arabia Saudita en Qatar. Si hablamos de rachas, el Divo alcanzó los 622 minutos sin recibir goles y se convirtió en el arquero con la valla invicta más larga en toda la historia de la selección. Eme, ¿qué es el que dices del hombre récord en la lista de la selección? Es muy lindo, pero para mí lo más lindo fue salir campeón del mundo. Pero nada, yo quería ganar, me importaba si era conar con cero y no, yo quería ganar el partido. Son un par de leones que juego atrás de ellos y la verdad me dan una confianza impresionante. Juegue quien juegue, Licha, Kuti, Ota, Germán, en el Mundial usamos mucho defensa. Es muy fácil mi trabajo atrás de esos muchachos. De Paul habló sobre el récord del Divo y reveló una graciosa anécdota de la concentración. Nadie lo quería decir para no quemarlo y el boludo del Divo va y dice, hoy sí cumplo 74 minutos, para, ¿para qué lo decís? No se podía aguantar, él es eso, lo queremos un montón. Tiene un récord recontra merecido, ya es historia y sigue escribiendo páginas. Comentó entre risas el motorcito. Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, sigue maravillado por el nivel de la selección argentina y deseó buenas cosas para los de Scaloni. Y también vi una Argentina superlativa. Es una Argentina que está para replicar la Copa del Mundo, así que tenemos con qué esperar, con qué esperar, con la esperanza de que Sudamérica vuelva a dejar el título en el continente. Y bueno, me deja muy contento porque el nivel de fútbol que vimos, vimos muy buen fútbol. Lautaro Martínez sigue con la pólvora mojada y no pudo cortar su sequía de un año sin convertir en la selección, aunque desde Italia lo siguen elogiando. En 2018 no fue llamado para jugar el Mundial y en una entrevista él dijo que estaba contento con lo que había hecho y que ya iba a tener tiempo de ir. Me quito el sombrero ante él. Hoy él es el símbolo del Inter y es un jugador extraordinario, indicó Roberto Baggio en la Gaceta de los Port. A Scaloni le preguntaron cómo vio la dupla de ataque que hizo el Toro con Julián y además le cuestionaron de la salida del ex River. Se habla tanto del doble 9 que dicen ustedes. Julián es más un delantero por afuera y Lautaro es más central. Se complementaron bien e hicieron un gran partido. Con la entrada de Leo salió Julián para no desequilibrar al equipo, comentó el DT. ¿Qué les pareció la salida de la araña? Queremos saber sus opiniones. ¿Cómo sigue el panorama de la selección? Entrenarán estos tres días y viajarán rumbo a Perú el lunes por la tarde. Recordemos que el encuentro será el martes que viene desde las 23 horas en el Estadio Nacional de Lima. Atentos que AFA analiza mudar el partido de Argentina-Uruguay en noviembre al Kempes. Esto se debe a su plan de federalización y también porque el Monumental tendrá recitales cercanos a la fecha del partido. Hablando de selecciones, la sub-23 de Mascherano igualó 5 goles en un amistoso ante Venezuela de cara al Preolímpico. Cabe destacar que el equipo argentino contó con jugadores como Thiago Almada, Bruno Sapelli, Carlos Alcaraz y Luciano Gondou. ¿Qué les parece? Según Abel Balbo, Boca puede ganarle al City. En un partido solo, creo que le puede ganar. Ya lo ha demostrado. Sentenció el exfutbolista Niespien. ¿Coinciden con él? Por otro lado, Bochini dio marcha atrás a sus palabras a favor de Fluminense y dijo que estará contento si el Senaise se queda con la Copa. Los hinchas de Independiente dicen, ojalá Boca no nos alcance. Eso es lo que quise decir. Ahora, si Boca va, juega bien y la gana, no es culpa de ellos que nos alcancen. Además, me pondría feliz por Riquelme porque fue un grande, comentó la leyenda del Rojo. Pensando en el duelo entre talleres de este domingo por la Copa Argentina, Jorge Almirón probó a Facundo Roncagli y a Marcelo Wengang en el lateral izquierdo debido a las ausencias de Fabra y Saracci. Se cumplió un año de la despedida de Marcelo Gallardo en River y volvió a esa noticia, pero en este caso por una condición que le habría puesto un club que lo quiso. El periodista del Chiringuito, Pipi Estrada, reveló por qué no aceptó dirigir al Sevilla. Que tienen que prescindir de cuatro jugadores. Los cuatro jugadores que me comentan a mí que Marcelo Gallardo no contaría con ellos y quería venir directamente y no tener esos jugadores en la plantilla son Rakitic, Tuzo, Jordán y Dimitro. Esos cuatro jugadores dicen que para él poder negociar con el Sevilla la posibilidad de ser técnico del Sevilla, estos cuatro jugadores no tenían que estar. ¿Creen que habrá sido así? Los leemos. Volviendo al millonario, el plantel comenzó a trabajar sin los convocados a las selecciones de cara al duelo del jueves ante Colón. Salomón Rondón fue uno de los ausentes y tuvo gran actuación ante Brasil, en donde su selección logró llevarse un empate. Además, tuvo un encontronazo con varios jugadores brasileños en el final por haber tirado una pelota a la tribuna. Desde las 17 horas, Huracán y Estudiantes van por un lugar en las semis de la Copa Argentina. El ganador se enfrentará a Boca o Talleres que se enfrentan este domingo en Mendoza. Por otro lado, la Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadísticas dio a conocer el nuevo ranking mundial de clubes liderado por Manchester City y donde Defensa y Justicia es el mejor argentino en el puesto 38. En el top 100 están Estudiantes en el 42, Boca 50, Racing 51, San Lorenzo 64 y River 67. ¿Coinciden con esto? Déjenlo en los comentarios. En Rosario Central sueñan con la vuelta de María. Hablé con Fideo. Termina su contrato en Benfica en 2024. Estamos preparando el club para que llegue y se sienta cómodo, siempre con las condiciones de poder competir. Indicó Federico Lusenhoff, secretario técnico del equipo. Y bueno cracks, si quieren seguir bien informados, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de nada. Si quieren seguir viendo más, acá les dejamos más videos.